Muy bien, pero que muy requete bien, estrellitas. Venga, ahora sentaos alrededor de la pista porque vamos a seguir con más canciones. ¡Bien! 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 Y vosotros, niños, ¿estáis preparados para cantar? Sí, pues que entre esa superestrella con plumas que se llama... ¡La gallina... ¡Durrena! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca.